¿Le has ganado a Giorgio? ¿Le has ganado a Giorgio? No, era... Ahora sí ¡Matterfield! Luigi... Luigi Cloud del Machapibe Creía que iba a sacar Claudito, pero... Bueno Probablemente Giorgio no se sienta cómodo en... En el Claudito ahora mismo Lo que dijo... Vamos, lo puse de adelante, por eso me extraño un poco Pero bueno Allá vamos Porque Luigi está dando... Results Pues sí, hoy que le está funcionando ¿Por qué no sacarlo, no? No sé, tú que juegas más con Giorgio ¿Giorgio o Macea? ¿Giorgio es capaz de Macear con Luigi? ¿Qué va? Giorgio presiona el botón y se agarre Lo tenga donde lo tenga Aunque se lo ponga en la palanca, en el C-Stick agarra al cabrón Pues si no... Si no es capaz de... De Macear este Macea Dejará de ser even Porque al final... Lo que salva a Luigi en este Macea Desde luego son los gimpeos... Absurdamente fáciles que tiene para Cloud Bueno, de momento parece que el neutral está ganando Y... Ahí se ha llevado... Que tirarse contornado es... Su punish favorito La cosa clara El cabezado que lo ha metido De la nada completamente Y se lleva el primer shock Increible este chico El R&G boy Si, si Los pibos de... De... Luigi porque si Allá va Agarra... Ahí si... Va persiguiendo a Cloud por los cielos Va buscando a las nubes Jajaja Está ahí persiguiendo a las nubes, persiguiendo a las nubes Y... A las nubes puede ser dentro de ahí Porque con el pequeño drift de Luigi Vale, el problema es para landear Si, pero cuando lande... Pero cuando landea... Es el que manda para delante Ay, cuando landea... Amigo mío... Cuando landea se pone el escudo Un monstruo... Uy... Casi le mete este per... Ooooo... Es más, buenísimo Una vez más... Le da el limite también... Si, si, si... Todo preparado para poder hacer el comeback Cloud conserva su limite Lo tiene ahora mismo... Oooo... El dash attack acierta El dash attack... Y quizás soltando el escudo Porque quien se espera un multihit por parte de Luigi En fin... Hay gente que... Entre el save y de Cloud suelta el escudo Y hay gente que... Que no... Yo lo suelto Lo sé... Me espero tu Panish Panish flojito ahí... ¡Ojo! ¡Pero ese cabezazo! Dios mío... Parece que este matchup está muy más claro en la cabeza de Giorgio Y... Y... Muy poco en la meta... A ver... Más para... Para Claude... No... No... Y... Allá va... Segunda partida... Vuelve a sacar Cloud... No... Estoy yo seguro de si esto es lo mejor que podría hacer Viendo que tiene una chic bastante decente Y que prácticamente es un hard counter de Luigi Sí... En realidad sí... Puede que sea una referencia a Giorgio o algo así ¿Qué es? ¿Qué es? Y ahí vuelve... Allá va... Iba a decir los combos de bajo porcentaje Pero esto ha dejado de ser bajo porcentaje desde el segundo agarre Ahí está, pedazo de ver por parte de... Giorgio Tiene... Tiene límites relleno Pues las ostias que ha recibido Sí, sí... O sea, es que es el 100% el que te tienen que hacer a ti Para... Para recibir el... El límite Muy bien, muy bien, muy bien Sí, sí, sí Sí, sí, entonces... Es como Lucario, tío Deja que le peguen para ganar ventaja Y se me ha obligado a gastar el límite ahí para recuperarse Otros upensmash Al tercero llegó San tiene que encontrar una solución para estos upensmash O se va a ir su torneo ¿Qué has hecho, Giorgio? ¿Qué has hecho, tío? Desde... ¿Por qué el wildjamp? ¿Desde cuándo Luigi gana el neutral en este matchup, tío? Lo estoy pasando mal, de verdad No es que Luigi lo esté ganando el neutral Es que... San lo está perdiendo, cada diferente Claro, sí, sí, es que... Está leyendo absolutamente todo Está... Está un poco en juego No... Alguna vez hemos dicho De que salden muy de jugar en piloto automático Y... Puede ser que Giorgio haya encontrado... Haya encontrado sus hábitos Igual que ha encontrado ese upensmash De nuevo Yo creo que... El buton check fue premonitorio Vimos pilot win Y dijo... Esto es piloto automático Que funciona... Este pilota, este pilota Este pilota... El clave este... Allá va... Feraner No consigue más conversiones Pues se va, Ger Que a punto de hacer un jablock Creo que estaba un poquito por encima El portentaje necesario Allá va, otro la vez más San no deja de tirar estos spawners Aunque se los están castigando Uy, se va, Ger Casi se lo lleva Casi se lo lleva Que falla ahí el side B con limit Se te complica de repente... Ya se te complica mucho Esta vez Lo ha matado de Fer En vez de upensmash En vez de... De fuegoensmash Y este va a ser... Esta próxima partida va a ser la ult Es posible que sea la ultima del set Sabes lo que significa eso, verdad? Es probable... Que veamos la triquiña Que veamos a Mari Carmen Se lo esta pensando Siiii Esto es como... Tienes que hacer... Tienes que triggerear Correctamente Como en los juegos Para sacar el secreto Tienes que hacer una serie de pasos Para que... Mari Carmen Tienes que perder dos partidas, vale? Si, es como... Es como el socia, tío Tienes que ir sacándolo poco a poco Si, osea Tienes que cumplir una serie de condiciones Y entonces sale Mari Carmen Pero ahí esta Con su movimiento genérico A ver si puede hacerle frente Luigi Un personaje con unas hipbosses relativamente similares Tata, si la espada no le ha servido para mantenerlo a raya, que va a dar? Pues si, definitivamente Probable... Podria probar Con movimientos mas rapido Aunque la frinta de ground Desde luego No es ninguna broma Y el ritmo A ver si No final punish Ha comido un downtime For ellos Y aterriza Comer el helicopter Y responde Coge el helicóptero At B auto shield, tío Si, si Es un muy buen punish Por parte De Mari Carmen Que si no lo tuviera... Es una pena que lo estés saleando Por que... Podría sacarse Dirquinyas mucho mejores Pega a su escudo, intenta salirse con el api, no le funciona Maricarmen anti Giorgios Forward deal, backer, intenta cubrir la vuelta de Giorgios, no lo consigue Oh, se suicida No calculo realmente bien Maricarmen, una pena Pero con un poquito de suerte La triquilla Buen Misa, ven la vuelta al escenario, hace que no le castiguen por ello Poco a poco, poco a poco vemos como este ser se le escapa, sal de las manos A Maricarmen Y va pasando por encima de Luis varias veces con el campeón Pasado miedo por el posible api A estos porcentajes ya nada con esta, va a tener que ser un read Allá va Uy La patada del helicóptero, que no se lo lleva y hace un stage spike Ah, ya, ya Se lleva la ilestock, solo 66% en la cuenta de Izan Y tiene el Dragon Punch cargado Tiene el puño de Dragon cargado, así que un buen read podría llevarse o un escudo o podría llevarse la vida Que va, es como la bola de Samus, no mata tío ¿No mata? Yo creo que sí Ah, pega, pero no mata, llega Luis allí y te pega un cabezazo ahí El más alto de los hermanos Mario, con una cabeza bien alargada para poder clavártela bien Acabó, le han baneado los sueños a Maricarmen Van sueños Los de Maricarmen y los míos A Giorgio le puedes dar una aspirina o le puedes dar un trip y le sienta igual Es el dinero Que ya vení a locks a esquidárales Que ya vení a locks a esquidárance Tu no eres el dinero Okaaavas ¿Dó estás cuando me accedé adaneré el dinero? Una forma de acelerar